Bueno, esto es Geto y Tapón, haciendo de un viejo refrán una canción Él es del imobillo de Concepción y los dos representando mi nación En la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón En la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón El amor es el corazón de la tierra, a eso fuimos enviados y no a la guerra Y no para destruirnos, estamos aquí solo para unirnos, no Yo sé que por amor se sufre, pero no hay sensación mejor que cuando se descubre Es verdad, yo no miento, veo a mis chicas que en los fríos se siento En la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón Sin dolor no hay amor, sea como sea uno siempre tiene temor De perder a esta persona que uno quiere, que siempre te da lo que realmente requiere Sin amor no es lo mismo, sin eso iríamos al abismo, no El amor es fino, el amor es bello como una rosa, el amor es delicado y frágil como una mariposa Cuando uno siente eso realmente uno goza, se lo cantamos en rima y en broma Sin amor en la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Estas son líricas del corazón y del alma, con amor todos viviríamos en calma Nos vivamos en la desconfianza, mejor hagamos una alianza En esta vida todo se paga, mi amigo y mi amiga ten cuidado en lo que hagas Defiende tu amor a cava y espada, escuchen nuestra nueva tonada En la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón Sin dolor, en la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón El amor es el corazón de la tierra, eso fuimos enviados y no la guerra Y no para destruirnos, estamos aquí solo para unirnos Yo sé que por amor se sufre, pero no hay sensación mejor que cuando se descubre Es verdad, yo no miento, veo a mis chicas que a lo frío soy siento En la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón Sin dolor, en la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón Sin dolor, en la guerra y en el amor, todo se vale hasta ser y dolor Si no se sufre es porque no se quiere, escuchen a Geto y a Tapón Sin dolor